Y hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien y en este vídeo te vengo a dar algunas recomendaciones o consejos antes de actualizar MiniWare Ya que esta actualización es bastante grande, yo sé que no ha salido todavía, puede que salga en 3, 4, 5 días El número 30 es para que salga para todo el mundo, puede que el 28 de marzo salga para los beta tester O tal vez el 29 sale para algunos países, bueno, algo así, pero el 30 es para que salga para todo el mundo Tal vez algunos tendramos la actualización antes que otros Yo ya tengo la versión en español, pero solo que no me funcionó, por eso estoy probando ahorita mismo la versión en China Ya que la otra versión solo me funciona en Android y en Android pues no me va muy bien que digamos Ya te voy a contar sobre esto también Bueno, las recomendaciones son muy simples pero son importantes que hagan y tengan en cuenta Ya que la primera recomendación sería sobre la armadura de diamante, que ya no es de diamante Si tienes un mundo de supervivencia, créate la armadura de diamante, si quieres haga una o dos Porque al crear esta armadura en la nueva actualización no se puede hacer con diamante Igualmente pasa con las herramientas de diamante Mira que la receta ahora ha cambiado Se necesita diamante y un mineral de florita o algo así similar Lo cual se consigue en las islas flotantes de horas Lo cual a veces se pone un poco complicado conseguir ese material Recuerde que solo aparece a veces uno Y tiene que ser en las islas flotantes Tiene que matar esas brujas que aparecen flotando Y todo eso a veces es complicado conseguir ese material Entonces le recomiendo crear todo lo de diamante ahora mismo Como herramientas Si quiere puede hacer una o dos o tres Si tiene mucho diamante pues puedes hacer varias herramientas Porque luego la creación de estas herramientas van a cambiar Porque aquí se utiliza palos, otro de hierro o algo así Florita y también diamante Lo cual pues va a ocupar mucho más Pasa lo mismo con la capa Ahora se necesita florita Que es un mineral nuevo O bueno, otro que ya estaba anteriormente Y también pasa lo mismo con la armadura Entonces esa es la recomendación Si tiene mucho diamante pues Haga su armadura o varias Ahora mismo en tu mundo de supervivencia Igualmente pasa con la espada Ten en cuenta esto Después de actualizar el juego Por favor no vaya directamente al agua A la parte profunda Puedes mirar al principio Y todo eso es normal Si estás en un mundo de supervivencia Debes tener mucho cuidado con los tiburones Y otras criaturas que te van a joder la vida Lo cual te van a matar Es necesario si va a ir a explorar Que tenga un equipo Para poder respirar Para poder nadar más rápido Y además de eso Mucha experiencia para poder revivir Si mueres muchas veces Yo sé que estos tiburones A veces son fáciles de matar Aunque vamos a recibir bastante daño Tened en cuenta también una buena armadura Porque si no vamos a morir La exploración es muy buena Pero se ocupa algunos requisitos Antes de visitar Estos lugares Otra recomendación Este Si no tenemos mucho oxígeno O no tenemos una máquina de oxígeno Le recomiendo que vaya haciendo algo Con eso Vaya por las frutas de Otsi Para conseguir mucho oxígeno Porque es necesario Ya que ahora Para poder nosotros respirar Ocupamos muchísimo oxígeno Ya que La recuperación de burbujas No es igual Que en otros juegos Que se hacen muy rápido Usted sale Y listo No Aquí debe esperar mucho tiempo Para que se recupere Y volver a entrar al agua Lo cual Utilizamos Tanques de oxígeno Y pues vamos a ocupar Mucho eso Ustedes vayan preparando En su mundo de supervivencia Bastantes tanques de oxígeno Ya que eso también funciona Para otras armas Como esta Que funciona con oxígeno Y ocupa un tanque Para poder retardar la munición Y ese es un arma Que funciona Bajo el agua Otra cosa más Para los jugadores Que tenemos Tal vez un PC Un poco malo O tal vez un Android Muy malo Puede ser Que en la actualización Va a venir Unos shaders Que no están En la versión china Y es exclusivo De la versión global Aún no sabemos Si va a salir o no Pero Digamos que En la beta Que me dieron a mi Si está Lo cual Puede Que hay posibilidad De que salga No activar Todos los shaders Porque hay muchísimas Cosas para activar Que de pronto Reflejos bajo el agua Que tal vez Mucho nublado Que de pronto Un cielo más hermoso Bueno Hay diferentes Botones Para poder activar Todos esos shaders Y Lo cual Si activamos todo Pues obviamente Va a colapsar Nuestro Android Se va a calentar Mucho Porque por ahora La versión que me pasaron No está bien optimizada Lo cual No creo que tampoco Se optimice mucho En la global Pero si pasara Bueno Muy bueno Porque este Ahora mismo Mi teléfono está sufriendo Un colapso Que calienta mucho Mucho lag Por todas partes Entonces Es muy bonito En PC Si Podríamos disfrutarlo en PC Pero en Android Le haría que Utilizar los básicos Como el Reflexión de agua Y sombras Y ya Pero si tu celular Aguanta Los gráficos Pues si Pero si no puede Mejor no lo active Y eso es por seguridad De tu teléfono Y bueno Ya para poder Terminar Con las recomendaciones Antes de actualizar El juego Recordemos Actualizar Nuestros mapas Importantes Puede ser De creación De supervivencia Recordemos Que nosotros Podemos subir Nuestros mapas A la nube De mini world Lo cual Si pasa Algún problema O algo más Pues no se van a perder Porque todos Los vamos a tener Guardados Igualmente Iniciar sesión Con tu Facebook Correo Y también Con UID Y contraseña Por si Pasara alguna cosa Pues ahí tendrías Tu cuenta Acedurada Para que no se pierda Ningún momento Listo Hecho esto Otra cosa Más Que las personas Se preguntan Sería Si los mapas Se van a dañar Los de supervivencia Con esta nueva actualización Lo cual Provee un mapa Desde hace Muchos años Trato Del 2007 Entré Y pues Funcionó perfectamente En ningún momento Me apareció Digamos De estas Islas O Esta parte Del agua Nada No me apareció Nada ¿Por qué? Porque como es un mundo Muy antiguo No aparecía Nada Lo que sucede Anteriormente Este Como había una actualización De la selva tropical Es un nuevo bioma Lo cual Ahí si Pronto El mundo Se puede Corromper Y puede Aparecer De la nada Un bioma En ese lugar Pero como Estamos Mejorando Un bioma Que ya existe Lo cual Creo que No se podría Dañar Los mapas Solo Tal vez Modifica Un poquito El terreno Pero no se van A dañar O bueno Esa es mi teoría Esperemos que no pase Nada malo Pero Recuerden Guardar sus mapas A la nube De mini world Y listo Entonces Estas son las recomendaciones Espero que les guste El video Y ya estamos Muy cerca De la actualización Y tranquilos No se van a arroviar Tanto De las cosas Cambiadas Ni nada de eso Porque yo les voy a ayudar A comprender Todo lo nuevo O todo lo cambiado Ya que voy a hacer Una lista De lo antiguo Y voy a mostrarles Todo con detalles Para que no se pierdan En ningún momento Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!